Lola La plaza se está llenando Todos son gente de la cantera Porque ella estaba bailando Que Lola, Lola, la coquetera Tompe la timba, tumba Que tumba, tumba la tumbadera Tocando la plena Que baila Lola, la coquetera Tocando la plaza Rompe la timba, tumba Que tumba, tumba la tumbadera Tocando la plena Que baila Lola, la coquetera Estaba cantando plena Que Lola, Lola, la coquetera Los músicos le gritaron Que rompe, rompe la tumbadera Rompe la timba, tumba Que tumba, tumba la tumbadera Que canso, bajo la plena Que baila Lola, la coquetera Negrita ten más cuidado Cuando tu estés en la tumbadera Que se te rompe la salla Que baila Lola, la coquetera Como la lola, la coquetera Rompe la timba, tumba Que tumba, tumba la tumbadera Que baila Lola, la coquetera Que baila Lola, la coquetera Gracias por ver el video.